Es mil veces mejor una flauta que un fusil, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de instrumentos a integrantes de siete bandas musicales de ejecutantes indígenas de Oaxaca. La conferencia presidencial matutina se colmó de las notas que interpretaron las bandas que llegaron desde temprana hora al Salón Tesorería en Palacio Nacional. La titular de Cultura Federal, Alejandra Frausto, señaló que la rifa realizada en 2019 en Los Pinos se obtuvieron 16 millones de pesos con los que se adquirieron los instrumentos. Voz informativa, Luis Everardo.